Y así luce Ciudad Juárez en estos momentos, en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, una imagen en alta definición. ¡Saluditos! Hola, mira nada más, nos acaban de traer otro rico y sabroso. Bueno, a mí el mío es un café, el tuyo te tenías ganas de... ¿Viene siendo cómo se llama este tipo de té que te gusta tanto? El té chai. Es el té chai, ¿verdad? Que te acaban de traer a ti. Eso, fíjese nada más, este tipo de café y este tipo de té lo va a encontrar ahí en Starbucks Sucursal Las Misiones. Y esto es una muestra de la gran variedad de bebidas y los postres ni se diga, además los sanduichitos, ya hay desayunos también bien ricos, todo eso y más ahí en Starbucks Las Misiones. ¡Salud! ¡Salud! Oye, y ahora vamos a ver a este hombre que tiene la difícil tarea de bañar a unos leones. A ver si tú te atreverías, mira. ¿Qué tal? ¿Te atreverías, Pepito? ¡Wow! ¿Verdad? Bueno, pues a lo mejor si desde chavito yo conviviera con este tipo de felinos, pues tal vez, ¿qué es lo que yo creo que sucede con estas personas, no? Bueno, haz de cuenta, haz de cuenta la, pues mi pera la niurca, así es, así tiene el carácter la niurca y ya tengo que estar así detrás de ella. Ahora, si uno va, ahora, imagínate si uno batalla con los perritos que son chiquitos, ahora imagínate un animal como este. ¿Cómo te le pones, verdad? Pues cómo, pues si ya sabes, bueno, pues ahí está. Vamos a cambiar de tema y vamos a platicarle de Kelly Minow. Kelly Minow, esta cantante australiana, que bueno, pues ella ahora revela secreto de su trasero, fíjate, y ella dice que son bosques los tacones. Esta cantante ha atribuido a los zapatos de tacón alto ya una buena iluminación el hecho de que su trasero sea una de las partes de su anatomía más admiradas, según publica el Dominical Mail on Sunday. ¿Cómo ves? Es lo que dice ella. No, yo digo que también tiene bonito, bonito trasero, ¿verdad? Pero si ya con unos buenos tacones, pues sí, se realza un poco más. Y fíjate, este hombre se come un pequeño burrito. Pequeño, chiquito. No lo haga en casa, en dos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, y luego terminando usted, vomita, ¿cómo le haces? Yo no podría, o sea, no. Rubén, ¿así te comen los burros, Rubén? Noé, ¿así se los comen? Noé, Noé o Rubén, ¿así se comen la comida, va? Entre los dos, entre los dos se la comen igual, ¿verdad? Muy bien. Oye, vamos a ver estas imágenes increíbles, fíjese, estos osos en New Jersey se pelean en las calles de New Jersey por un contenedor de basura. Observe las imágenes, ahí están grabando, mira, a estos osos porque, pues ver una pelea entre dos animales resulta algo inusual. Y es que más si se trata de dos tremendos osos que se enfrentan por comida y por si esto fuera poco, la pelea se dio en las calles de New Jersey. Tracy Bernard, un vecino de esta ciudad, captó el momento justo en que estos animales se disponían a tener una batalla a muerte. Y aunque estaba sorprendida, logró grabar esta confrontación. Ahí estamos viendo, mira, cómo entre ellos se empujan y se dicen, es mío, ¿no? ¿Qué tal? El contenedor es mío. Bueno, y después de estas imágenes, vámonos a una pausa, volvemos con más aquí en el Capitito de la Mañana.